Uno de los sueños más inquietantes suelen ser los relacionados con serpientes. Estos animales son relacionados con traición. Muchas personas suelen temerles y por lo mismo es normal que incluso en sueños estos animales te intimiden. Por otra parte, es necesario mencionarte que la aparición de una serpiente en tus sueños puede tener muchas interpretaciones. Aquí te mencionaremos las más comunes. Los expertos en la materia mencionan que las serpientes son animales ligados con la traición y el engaño. Mientras otros mencionan que soñar con serpientes también puede estar relacionado con la decadencia en salud. Por lo tanto, son augurio de enfermedades. Sin embargo, cabe mencionar que también está ligado con la sexualidad, la pasión y el deseo. Quizá tu sueño te está tratando de transmitir algo acerca de tu propia sexualidad. Por otra parte, también tiene que ver con el tipo de serpiente que se te presentó en tus sueños. Por ejemplo, si se trata de una serpiente de gran tamaño, como por ejemplo una anaconda, significa que eres una persona de gran ambición. Esto quiere decir que jamás te darás por vencido para lograr tus metas y aspiraciones. Sin embargo, también puede ser que te estás olvidando de agradecer lo que tienes y lo que has logrado. No olvides que debes de agradecer y valorar todo lo que has logrado. No obstante, soñar con una serpiente cascabel significa que te encuentras necesitado de atención. Quizá necesites que las personas que están a tu alrededor te tomen más en cuenta o quieres que te demuestren que se preocupan por ti. Por otra parte, si en tus sueños ves una serpiente sin vida, puede indicar que te estás preocupando por alguna situación. Si se te presenta una cobra, quizá es porque estás atravesando una mala etapa en tu relación. Es signo de desconfianza hacia tu pareja. Quizá tengas miedo de que su relación termine. En cuanto a otros contextos, soñar que estás rodeado de serpientes significa que tienes el presentimiento de que alguien a tu alrededor está hablando mal de ti o que alguien quiere traicionar tu confianza. Si sueñas que tienes una serpiente alrededor de tu cuerpo, también tiene que ver con tu sexualidad. Mientras que soñar que una serpiente te ataca, significa que alguien querido por ti podría traicionarte. Soñar que tienes de mascota una serpiente puede indicar que eres una persona controladora y que te gusta tener el control. Por otra parte, ver a una serpiente que muda de piel puede indicar que tu vida está a punto de cambiar. Significa que tendrás que tomar decisiones importantes. Por último, soñar que matas a una serpiente significa aspectos positivos. Por ejemplo, que se alejan de ti personas traicioneras.